¡Más de 30 centímetros! ¡Este bosque debe valer millones, don Mariano! Y esperó pacientemente hasta que nosotros llegáramos, ¿eh? ¿Cuánta plata nos irá a pagar don Agustín por el tremendo favor que le hemos hecho? Bueno, me imagino que una cifra bastante gruesa. ¡Venga por acá! ¡Ah, también! ¡Más de 30 centímetros! ¡Papá! ¿Papá? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ay, olo! Aquí en mi ventana Vi la llaza del amor Llenando de ternura Esta tierra bajo el sol, escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color. La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar, amándola en el bosque y bañándola en el mar, escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color. Oro verde Contésteme, papá ¿Cómo descubrió este lugar? Eso a ti no te importa, hija Este bosque es un secreto Imposible, señorita No vaya a decir ni una palabra de estos humanos, ¿yo? Usted no me puede dar órdenes, don Diego Mire, más le vale cerrar la boca Papá Papá, por favor La gente de la forestal no puede enterarse de que este bosque existe Porque si no lo van a destruir Tienen que ayudarme Lamentablemente ya es muy tarde ¿Piensas decirle que este bosque existe? Eso ya no es necesario, señorita Don Agustín ya sabe de la existencia de este bosque de Hercia Sí, Ignacio Me interesa por él, ¿me te acuerdas, don Mariano? Para llevar a cabo el asunto de la separación en la forma más civilizada, por cierto Discúlpame, Helga, pero no soy tan optimista como tú Yo no creo que Mariano vaya a tener una actitud muy calmada al respecto Sí, Ignacio, Mariano me ha engañado durante muchísimo tiempo Él tiene que aceptar ahora mis condiciones Por favor, Helga, yo estaría tanto más tranquilo si te pudiera ayudar en esto Agradezco mucho, pero yo confío en que Mariano y yo vamos a tratar en forma muy amigable Sobre todo que a ambos nos interesa no perjudicar, no hacer sufrir a Antonio Ojalá que todo salga como tú lo esperas Así va a ser Señora Leonor ¿Y así? Don Drago está aquí ¿Cómo estás, Leonor? Bien, gracias, ¿y tú? Muy nervioso, muy nervioso Cálmate, hombre, cálmate Sí, sí, sí Luca, por favor, ¿podría esperar un momento? Sí, señora Don Drago y la señorita Concepción Andrade, la secretaria de la Forestal Ah, sí, sí Se casan hoy día a la una de la tarde ¡Ay, qué grata noticia! Los felicito, don Drago Muchas gracias, Luquita, muchas gracias La ceremonia civil se va a efectuar en esta casa Sí Por lo que le pido su colaboración Cómo no, señoras, me será muy grato ayudar Por ciertas razones Este matrimonio debe permanecer en el más estricto secreto Y para eso necesito su ayuda Cómo no, encantada Sobre todo que Agustín no se vaya a enterar Se lo repito, por ningún motivo él puede enterarse de este matrimonio Muy bien ¿Lo tiene claro? Sí, señora, sí, clarísimo Gracias, Lupe ¿Juvenal? ¿Qué juvenal es ese que... El nuevo capataz Mira, yo quiero hablar urgentemente con Diego Valenzuela ¿Cómo que es parte de quién? De Agustín Melles, pues El dueño de la Forestal Melles y de todas las empresas Melles Mire, quiero hablar urgente con Diego Valenzuela Que se comunique conmigo aquí a Santiago inmediatamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Agustín? Mira, Diego Valenzuela no está en la oficina Y dejó todo a cargo de uno de esos pelafutanes Relájate, por Dios, debe estar haciendo otra cosa Y tú decías que ese famoso ingeniero forestal estaba comprometido con la empresa Ay, Agustín, bueno, podemos esperar perfectamente bien un par de horas más No es tan grave Natalia, yo... Yo necesito comunicarme con él antes de echar a andar este proyecto, eso sí, ¿ah? Pero escúchame, por Dios, yo no puedo seguir teniendo el tiempo Bueno, no es la primera vez que intentas comunicarte con Valenzuela Seguramente en cuanto él vuelva va a llamarnos No sé Mira, la sola idea Es solo pensar que alguien se me adelante y me pone los pelos de punta Me los pone así, mira Pero, Agustín, esos valerces muertos están dentro de tu propiedad, ¿sí o no? Entonces, sí Entonces nadie se puede adelantar, pues No, pues Así que Cálmate Mierda 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 Qué terrible lo que le pasó a don Gustavo, ¿ah? Yo creo que el pobre ni se imaginaba que su novio terminó siendo casada Así son las mujeres Son pérfidas, histéricas, mañosas, caprichosas y mañosas, que es lo peor Ya, cuidado con lo que andan hablando ustedes de las mujeres, Juanito No, pero si es verdad, señorita Concepción Esa mujer se rió en la cacara de don Gustavo En eso tiene razón el Juanito o Conce, ¿ah? Saben que yo leí en una revista Que los hombres que sufren ese tipo de decepciones Que han como traumatizado, ¿me entiendes? Incluso pueden dejar de funcionar Ay, por eso, señorita Concepción Hay que conocer muy bien a la persona antes de casarse Bueno, pero Yo a don Gustavo lo entiendo muy bien Porque lo que pasa es que Pobrecito sufrió un Un arrebato de amor Yo antes de enamorarme de una desconocida Lo pensaría dos veces antes de firmar la libreta Claro, pues imagínate que le toque a un loco O un estafador, Conce Sí, pues a esta altura del partido hay que asegurarse, pues, Conce Se ha visto ¡Yanet! ¡Yanet! ¡Ay, linda! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Eso! Ay, no soporto ese ruido, les juro Se me parte la cabeza ¿Y usted qué hace levantar tan temprano? Míreme, pues New look Fui a la peluquería, linda ¡Ay, pero la dejaron regio las señoras! ¿Usted cree que fui a peinarme con la roteca de los robles? ¡No, linda! Fui donde el mejor estilista de la araucanía, mire ¡Ah, con razón! ¡Que yo estupenda, señora! ¡Estupenda! ¡Me encantó! Y lo mejor es que se me deshinchó la cara, Yanet ¿En serio? ¡Le juro por Dios! Señora, déjeme ver cómo le queda el lipting, por favor Es que ahora, por supuesto, Yanet, mire ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, ya, ya Prepárese, linda A la una, a las dos, a las tres ¡Sí! Pero señora, qué estupenda ¡Mmm! ¡Ve que valió la pena todos los sacrificios! Señora, qué increíble ¡Ay, salvaje, salvaje! Pero mamá, que se despierta hasta ahora, oiga Es que fui a mirarme los moretones del accidente, linda, ya, a la clínica Ay, mamita, que... Ya, ya, muéstrenos cómo nos quedó los moretones Ya, a la una, a las dos... ¡Tatá! ¡Mamá! ¡Se ve regia! ¿Qué se hizo? Es que... Es que increíble ¡Cómo que, cómo, 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 cómo! ¡Miris! ¡A ver, se cuesta, se cuesta! ¿Te gusta? ¡Miris! ¡Miris, botita, se cuesta! ¡Miris! ¡Miris! ¡Miris, es preciosa! ¿Y el pelito le gusta? ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Así como que! ¡Miris, qué salvaje! ¡Miris! 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 Sí, sí, doña Leonor Sí, doña Leonor, sí Si no se me había olvidado Lo que pasa es que... No, no se me había olvidado Tenemos un problema en la forestal ¿Puedo entenderlo? Ya, pues Oiga, cálmese o no voy, ¿ah? Sí, en un rato más voy para allá Bueno, adiós ¡Dio! ¿Supiste algo de Diego? No, no aparece todavía, Diego ¿Y qué pasa entonces? Bueno, prepárese Porque tenemos que ir a ayudar a doña Leonor ¿Ayudarla? ¿En qué? Oiga Usted me está tomando el pelo, ¿cierto? ¿Por qué? Gustavo, hoy se casa a don Orlando Y doña Leonor nos pidió que le ayudáramos ¿Se acuerda de eso? Tienes razón Me había olvidado completamente Sí, está muy olvidada de eso usted Escúcheme Usted se tiene que quedar aquí Y evitar que Agustín vaya para su casa ¿Y tú, mi amor? Yo voy a estar con ella en su casa Oye, espero que esto sea lo último que nos pide, ¿se entiende? Para serle franca Con tal de que don Orlando se vaya de mi casa Sería capaz de hacer cualquier cosa Chao Estoy tan nerviosa Por favor, cálmense Parecen un par de adolescentes ¿A qué hora va a llegar oficial ese registro civil? Ya debería estar aquí Ya debería estar aquí Señora Leonor Sí Llegó las personas del registro civil Ah, por favor, adelante, pase ¿Cómo están? Buenas tardes, por favor ¿Cómo están? La estabas esperando ¿Estamos listos para comenzar la ceremonia? Solo falta que llegue una persona y comenzamos Espero que llegue pronto porque tengo la agenda copada ¿Dónde están los novios? Somos nosotros Yo soy la novia Ella es Mucho, mucho, mucho Asiento, por favor Por favor, trata de entenderme Si tú y Guzmán Talan el bosque de Alerce Lo más seguro es que terminen en la cárcel Yo sé muy bien lo que estoy haciendo, Antonia Y además no tengo por qué explicarte No es necesario que te arriesgues, papá Por favor, olvídate del bosque Y perder una fortuna Tú estás loca Tú sabes lo que ese bosque significa para mí, papá No puedes hacerlo Pero si no estoy haciendo nada ilegal, Antonia Si eso es lo que te preocupa No te preocupes más No se trata de la legalidad Va más allá de eso Y eso es lo que me duele Que no seas capaz de entenderlo Si tú no cortas ese bosque Le estás haciendo un favor a la humanidad Mira, ya es suficiente Me cansé de reproches, Antonia Está bien, está bien, perfecto Pero ni Diego Ni yo Ni la corporación Vamos a permitir que cortes el bosque de Alerce Que te quede claro, papá ¿Qué está pasando acá? Nada que a ti te importe La mamá tiene más derecho que nadie A saber lo que está pasando, papá ¿Qué pasa, Antonia? El papá y Guzmán Son las personas que estábamos buscando Ellos quieren cortar el bosque de Alerce ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, Diego? Sí, desgraciadamente Así es, Ignacio Mariano Sandoval Y Guzmán Están absolutamente decididos A explotar el bosque de Alerce Pero si es que eso es completamente imposible La ley Prohíbe la tala de las especies vivas Sí, pero en el bosque Hay bastantes de Alerces muertos Y eso Es perfectamente explotable Hombre, tú sabes perfectamente Que esas condiciones Jamás se cumplen Y sabes que esos tipos A la larga También van a estar explotando Especies vivas Sí, lo sé Lo peor de todo esto, Ignacio Es que ya hay más gente Involucrada en este asunto ¿A qué te refieres? A la Forestal Meyer Específicamente a su hermano Agustín Es el responsable De lo que está pasando ¿Se puede saber Cuál es el problema Con mi tío ahora? Pero Mariano ¿Cómo puedes estar involucrado En un negocio Tan, tan, tan sucio? ¿Cómo se nota Que ustedes no tienen Ni idea De lo que están hablando No se dan cuenta Que si las cosas Resultan bien La vida nos puede cambiar A todos Nosotras no nos vamos A convertir En tus cómplices, papá Mariano, por favor Piensa, recapacita ¿Qué sentido tiene Que te involucres En algo así? Escúchame, por favor Óyeme Por primera vez En tu vida Óyeme Hay mucho dinero De por medio Y yo no lo quiero perder Eso es todo Está bien Pero entonces Vas a tener que atenerte A las consecuencias Mira, no me amenaces No es una amenaza Por Dios Es una advertencia Y si quieres Que nos enfrentemos Así va a ser No puedo creer Que le siguen echando La culpa De todo lo que pasa En el mundo A mi tío Agustín Es mucho más serio De lo que crees, Gabriela Ahora se trata Del bosque de alerces Bueno, papá Pero si se cortan Especies muertas No hay problema Discúlpame, Gabriela Pero no creo que Agustín Sea capaz De respetar la ley Ay, ¿qué crees tú? ¿Que es mi tío Un delincuente? Gabriela, yo conozco A mi hermano Mejor que nadie Y sé perfectamente Hasta dónde es capaz De llegar Mientras tanto Manténme informado De todo lo que pasa En Santiago Yo aquí voy a tratar De organizar A la gente De la corporación Muy bien ¿Vas a Santiago A la comité Agustín? Sí Buena suerte, Diego Espera, Diego Gabriela, ahora no puedo ¿Te das cuenta Lo que hiciste? Hiciste que Diego Fuera a Santiago A pelear con mi tío Diego va por su propia Iniciativa No puede ser Que Diego Venezuela Siga desaparecido Y es el colmo ¿Crees que haya pasado Algo en los robles? No, no sé Pero la solidez Que pase algo Me pone los pelos de punta Me pone muy nervioso Agustín, Agustín Aprovecho de recordarte Que tienes una reunión Muy importante Con los distribuidores De maquinaria industriales Imposible, Gustavo Yo tengo cosas Mucho más urgentes Que tratar No, pero tú No puedes faltar Tú mismo convocaste Esa cita Le voy a pedir A Natalia que vaya Ella está en una reunión Con unos inversionistas Entonces reemplázame tú Pues Yo no puedo moverme De aquí Hasta hablar con Diego Valenzuela Ah Eh ¿Te das seguro? Absolutamente Yo no puedo perder Ni un minuto No me voy a mover De mi escritorio Hasta no hablar Con ese señor Valenzuela Ya Ya Discúlpeme Mi estación de frente De acá Un poquitito Corría para abajo Nadie va a ver Perfecto Estábamos esperándote Para comenzar Bueno Terminemos con esto De una vez por todas Pues Ay, no lo digo por usted Don Orlando Es que a mí Estas cosas me ponen Francamente nerviosa Nosotros que estamos listos hace rato Hace mucho tiempo Imagínese lo emocionada Que estoy ahora No, 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 no Imagínese Y ahora podemos comenzar ¿Y quiénes son los testigos? Eh, nosotras dos ¿Yo? Claro ¿Usted es mi testigo? Sí No hay nadie más aquí Que se necesitan dos testigos Doña Leonor Por favor, se lo ruega Es el último favor que te pido Pero No podíamos Colócate ahora Por favor Por favor Cuando usted quiera Sus cédulas de identidad Por favor ¿Cuáles cédulas? Lupe ¿Me puede traer mi cartera, por favor? Adelante Mi señora Agustín Tiene un llamado urgente De los Robles La línea 1 Por fin ese hombre Se dignó de llamar Déjeme solo, señorita Aló, Diego No, no, don Agustín Es Mariano Ah, Mariano ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No tan bien Como yo quisiera, don Agustín ¿Qué pasó? Pasó algo muy grave No me asuste, hombre Por favor Que Valenzuela Y mi hija Nos descubrieron A mí y a Guzmán En el bosque de Alerce ¿Cuándo pasó eso? Hace un par de horas ¿Y no tomaron Las precauciones de vida, hombre? No, lo siento Don Agustín Pero es que no No pudimos evitarlo ¿Qué vamos a hacer ahora, tío? No sé, pues Por eso lo he llamado a usted Para que nos diera instrucción Me parece muy bien Voy a hablar ahora mismo Con mi madre ¿Con su madre? Sí, sí, sí Ignacio ya tiene que haberle contado Lo del bosque de Alerce Iba a impedir De todas maneras Que yo trate de explotarlo Vaya, Antonia No puedo creer Lo que me estás diciendo Mi papá y el capataz De la forestal Estaban detrás de todo esto Mucha Antonia Lo peor de todo es que Mi papá no va a descansar Hasta destruir el bosque de Alerce ¿Y tú qué piensas hacer? Bueno Hablé con Don Ignacio Y me dijo Que lo más importante ahora Es dar a conocer La existencia del bosque de Alerce Por eso Es necesario Que tú vayas hoy día A la reunión de la corporación Pero por supuesto que sí, Antonia Tú siempre puedes contar conmigo Esto Va a ser muy difícil Para mí, Adela No, y lo más grave del asunto Es que la forestal Meyer Ya conoce la existencia Del bosque de Alerce Pero tenía ni idea Que hubiera un bosque de Alerce En esta zona Eso es un secreto Que tratamos de mantener Durante mucho tiempo Pero sin embargo Ya ves lo que pasó Bueno, pero tiene que haber Alguna forma de impedir Que la forestal Tales veces protegida A pesar de que existe Una convención internacional Que suscribió a Chile Para proteger el Alerce Hay algunas personas Que se las arreglan Para no respetarla Algo podremos hacer nosotros Pero evidente Luis Cristóbal Es muy importante Que la corporación Los Robles Enfrente con todas sus fuerzas A la forestal Meyer Isabel Alonso Qué sorpresa Sí ¿Y cómo has estado? Bien, pues, Regio ¿Y tú? Bien Echándote de menos Hace tanto tiempo Que no nos vemos Sí, pues, hemos estado Un poquito desconectados Últimamente, ¿ah? Bueno, yo ayer Fui a verte a tu casa No te puedo creer Es que nadie me dijo nada Isabel Estás preciosa ¿Qué te hiciste? Bueno, fui a la peluquería Me hice una base Me quedó regia Pero es que yo no había visto Ninguna mujer Que vaya a la peluquería Y quiera tan bonita Como tú Pero realmente Estás preciosa Por favor Los contrayentes Se acercan a mí Sí ¿Es eso que no es ¿Este, Concepción? Por supuesto Vamos a comenzar La ceremonia Ay, no puedo creer Que esto esté pasando Convéncete, Concepción Vamos a ser muy felices Por el poder que me confiere la ley Pero, ¿quién puede ser ahora? Señora Leonor Señora Leonor La señorita Derni está en la puerta ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Me puede explicar qué está pasando? Usted no se preocupe Tranquila Sí, tranquila Sigue con la ceremonia Eso sí Señora Bueno, señora Esto hay que... Tenemos que salir de aquí ¿A dónde? ¿A dónde? Síganme, por favor Vamos Apura Vamos, vamos, vamos ¿Qué estamos haciendo aquí, señora? Esperamos un momento Que se vaya de persona Y continuamos Les advierto Que si la ceremonia No comienza en cinco minutos más Yo debo retirarla Espera, ¿y por qué no nos casas aquí? ¿Y si entra la Bernadita ¿Qué hacemos? Bueno, no, esperemos Ella nos va a estar tocando El timbre toda la tarde Les recuerdo Que yo vine aquí A cumplir un deber cívico Y no involucrarme en enredos Por favor, señorita Señora Por favor, señora Paciencia Orlando ¿No sería mejor Que suspendiéramos la ceremonia? ¿Qué? Ay, fue súper rico A ver, te viste un ratito Lo hace Bueno, ahora me debo de ir ¿Pero cómo tal luego? Es que tengo cualquier cantidad de cosas que hacer Pero Isabel hace tanto tiempo que no nos vemos Bueno, pero ahora nos vimos Sí, pero yo me refería a algo distinto Que estar conversando aquí en la calle ¿Algo como qué? Algo como Juntarnos con más calma Eso No sé si pueda, fíjate ¿Qué te parece si nos vemos esta noche? Lo voy a pensar, Alonso, ¿ya? Muy bien Te voy a llamar esta tarde Para saber tu respuesta Pero si es negativo Te juro que soy capaz de ir a buscarte a tu casa Y a raptarte Ay, qué hombre tan salvaje, Dios mío Esta información, perdón ¿Sí? Esta información se la mandó a la Antonia Un ingeniero forestal que todos conocemos muy bien Y que lleva mucho tiempo luchando para proteger los bosques de Alerce Así que por favor escuchen con atención Bien, Aria A ver Ya El Alerce es una especie que crece casi exclusivamente en Chile Y debido a su importancia biológica y milenaria Fue declarado un monumento natural Y por lo tanto, su tala quedó estrictamente prohibida A partir del año 1976 Hola Hola, Antonia Hola, qué bien Qué bueno y bien Bueno, vino porque Muchas gracias Para que sepan que pueden contar conmigo para lo que sea Gracias Buenas tardes Bueno, Ignacio, la verdad es que ya está todo confirmado Antonia y yo hemos confirmado la venida de todos los periodistas De todos Bueno, qué bien Bueno, yo espero que dara a conocer la existencia del bosque Ayude a protegerlo de quienes quieran explotarnos Don Ignacio, me gustaría que revisara esto que fue Sí, por supuesto La reacción de lo que hablamos con Cristina Hola 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 ¿Puedo? No sabía que estuvieras interesada en proteger el bosque de Alerce Para que veas cómo son las cosas En todo caso, quería decirte que no usaras esto como una excusa para acercarte a mí Oye Nosotros tenemos que aclarar todo eso Sí, no te preocupes Hoy me quedó súper claro que tú te metiste con esa yegua sin importar lo que yo pensara Mira Hablemos en otro momento, ahora no se puede volver No, lógico Los Alerce no tienen la culpa de que tú seas un fresco Mentiroso Un imbécil Tinda ¿Tú sabes por qué se está reuniendo la gente de la corporación? Ah, pero que tú no supiste en la última No, ¿qué pasó? Pillaron a Mariano Sandoval en un chanchullo Entonces Entonces, ¿cierto lo que escuché? ¿Qué escuchaste? ¿A quién? Es que la Antonia le fue a contar algo a la Adela, a mi hija Mira Pareciera ser que Mariano Sandoval tiene unos negocios con la forestal Ay, perdíme, perdíme Pero siempre lo ha tenido Desde que la forestal llegó aquí a los Robles Es que este no se trata del negocio de las colaciones, Raquel Es algo mucho peor ¿Ah, sí? Claro, pues Mira Pareciera ser que hay una mina de oro adentro del bosque de Alerce Ay, no, por favor ¿Por qué me dices las cosas tan locas y absurdas? Mira Es que yo no lo tengo muy bien claro, ¿ah? Pero parece que se trata de arrasar con el bosque de Alerce para explotar la mina de oro ¿Me entiendes? No Pero eso no es todo Hay algo mucho peor, según lo que me contó la Chela Ponce ¿Qué? Porque mira, explotar una mina de oro adentro del bosque de Alerce es completamente ilegal Pero a Mariano Sandoval le da lo mismo y la va a explotar igual No creo, digna, por Dios Él no es una persona para andar metida en cosas ilegales Él es una persona sumamente decente ¿Tú crees, ah? ¡Claro! ¿Y no será un ambicioso que quiere ganar harta plata para darse la gran vida? No No puede ser Por lo que escuché, la gente de la corporación tiene intenciones de dar a conocer públicamente la existencia del bosque de Alerce por mañana No se alarme, mi guzmán Perro que ladra No mueve Bueno, pero ¿Y si nos denuncian, ah? Nadie puede probar que nosotros estamos actuando al margen de la ley, hombre Ojalá sea así, oiga, porque yo a esta altura del partido no tengo ninguna intención de caer preso Tenemos el respaldo de Agustín Meyer ¿Hablo con él? Por supuesto, lo puse al tanto de todo lo que pasa en el bosque Mire, que la corporación haga lo que le dé las ganas Nadie va a impedir que nosotros nos llenemos los bolsillos de plata con este negocio Gracias Gracias Tengo el tiempo justo para tomar el avión A mí me gustaría tanto que te quedaras acá Antonia, es importante que vayas a Santiago a solucionar esto No, sí entiendo perfecto, lo que pasa es que no creo que seas muy bien recibido No, pero yo ya me cansé que me pasen allá ahora cada rato Mira, yo soy muy condescendiente con ellos, pensando que eso era bueno para el bosque Pero, todo tiene su límite Sí Yo estoy tan nerviosa porque en un rato más vamos a dar a conocer la noticia del bosque, a ver si Sí, pero solamente tú y yo sabemos del poder de ese bosque Cuídate Te amo Dale, ¿un día y la tercera época? Bueno, cualquiera Gracias Podemos comenzar, me imagino Un momento ¿Qué va a ser? Lupe Diga, señora ¿Se fue la vendardita? Yo creo que sí, porque ya no sonó más el timbre ¿Estás segura? Bueno, yo miré por la ventana y no la vi Leonor, podemos comenzar, esto realmente es vergonzoso Yo nunca, nunca, en mi vida, en mi vida No, no, no yo no me expl activation ¿Vamos a continuar aquí o quieren que conozca otra habitación de la caja? No Vamos a volver al living, vamos Rápido No, no ¡Despáso! ¡En silencio! Lupe 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 Sí, señora Acuérdese lo que le dije Sí No deje entrar a nadie ¿A nadie? ¿ Christianity? A nadie No le abre la puerta a nadie Muy bien, señora No tenía idea que los alerces crecen un centímetro al año Ah, tampoco Bueno, por lo menos esa es la información que sale aquí Oye, no, y hay muchas más cosas que la gente debería saber acerca de los alerces Sí, por favor, escuchen esto, ¿ah? ¿Qué? La lentitud de su crecimiento los hace ser una de las especies de mayor calidad Es tan resistente que árboles muertos pueden permanecer siglos sin llegar a descomponerse Sí, por eso cuando una forestal encuentra un bosque de alerces, pero le crecen los dientes así Oye, sí, oye, sé que en otros países el alerce es súper escarso, ahí cómo lo venden ahí ¡Va, va, va, va! ¿En serio? Sí, sí, es robante, es cierto Oye, y con toda restricción y todo lo que hay, ¿ustedes creen que igual la forestal va a cortar los alerces? Pero, Ale, por eso mismo nuestro grupo ecológico tiene que permanecer más unido que nunca en contra de los depredadores, pues ¡Dientes! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Mira el grupo con la mentira! ¿Me dieron la información que van a hacer una declaración muy importante? Ah, sí, querido amigo, por favor. Gracias, permiso. Bueno, espero que con esto la forestal desista de su idea de talar el bosque de Alerza. Lo dudo, padre. Sobre todo conociendo a don Agustín Meyer. Lo que a mí me preocupa, padre Felipe, es las consecuencias que pueda tener esto sobre la gente que está involucrada en este proyecto, ¿me entiendes? Fiel que yo estoy seguro que Mariano va a recapacitar. Así espero. Bien, por favor, un poco de atención. Atención. Buenas tardes. La corporación, presidida por don Iglesias Meyer... ¡Bravo! ...ha citado a una conferencia de prensa para dar una información de mucho interés público. Antonia, por favor. Sí. Buenas tardes. Queremos dar a conocer la existencia de un bosque de Alerza milenario en la zona cordillerana de la región. Este es un secreto que no ha sido divulgado nunca. La corporación se ha enterado que existen personas que están interesadas en explotar el bosque. Indudablemente ponen en peligro la vida misma de la especie. Señor Meyer, ¿qué medidas va a tomar la corporación, los roles con respecto a esta situación? Estamos pensando en la posibilidad de recurrir a un recurso de protección para defender el bosque. ¡Eso! ¡Bravo! Berni, ¿qué haces aquí? En el... Vine a ver a tu mamá. No, porque hayamos terminado voy a desaparecer de la vida de los Meyer. Ah. En todo caso, ¿no tuvieron la gentileza de abrirme la puerta? No, no puede ser una cosa de esa. Supongo que no habrá pasado algo grave. Bernadita, no me asuste, mire que ya ha pasado bastantes problemas ahí en la forestal que me están... A lo mejor entraron ladrones. Y tienen así de mordazar a tu mamá. ¡No diga eso, Berni! Supongo que ahora podremos comenzar la ceremonia en paz. Sí. Le agradezco mucho su comprensión. Yo lo mismo que quiero firmar es el libro de una buena vez. Yo tenía una idea tan distinta de lo que sería este momento. ¡Señora Leonor! ¡Señora Leonor, don Agustín y la señorita Berni! ¿Qué? ¡Es la puerta! ¡Ah! 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 ¡Le he quitado el tono! ¡Rápido! ¡Muy vergüenza! Dios mío. ¡Apúrese! ¡Vamos, fracadita! ¡Vamos! ¡Shh! ¡No hacemos el camino! ¡Shh! ¡Shh! ¡Espues, incómodo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, señora! Es más, en mi vida funcionaria me había tocado vivir algo similar. Yo insisto en que nos case aquí. ¿Cuánto tiempo dura la ceremonia? Entre 15 y 20 minutos. No entiendo cómo Gustavo no pudo retener a Agustín y la Agustina. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? No se preocupe, señora. Todo es innegable. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¡Don Agustín, no fui! ¡Me hay caídas! Lo único que nos falta es salir corriendo por la ventana como una tropa de ladrones. ¡Oiga! Esa es una muy buena idea, ¿sabes? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! Tienes toda la razón. No tenemos alternativa. ¡Ya vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por acá, señora, por favor! ¡Sí, dígame, vamos! ¿Qué pasa? Por eso. ¿Y por qué no abría la puerta, Lupe? Que nos puchero de tocar el tindro. ¿Cómo? Usted está cada día más sorda, Lupita. Ay, pero señorita Berni, si estaba en el segundo piso. Agustín, yo escuché ruido. ¿Ruido? Imposible, eso no puede ser, señorita Berni. ¿Dónde está la mamá? Yo quiero hablar con ella. No sé, la señora Leonor salió. Necesito verla. ¿Dónde salió? No sé, no me lo dijo. ¡Corre! ¡Apúrate! ¡No, no la vamos a suspender! ¡Pero por qué! ¡Apúrate! ¿Qué es eso? ¡Pero tú, pero dónde va! ¡A l'auto! ¡A l'auto! ¡A l'auto! ¡Ahora! ¡Agora! Señorita, Concepción de las Mercedes Andrade Farruz ¿Acepta por esposa al señor Orlando Raúl Undurraga Vergara? ¡No! ¿Quién está ahora? No sé si es Agustín, yo no voy a explicar todo lo que pasa. Si nadie se mueve, no se puede ir. ¡No! Ya, ¿quién está ahí? Mantente en silencio. Así va. Ya, continuo, por favor. Señorita, Concepción de las Mercedes Andrade Farruz, ¿acepta por esposa al señor Orlando Raúl Undurraga Vergara? Bueno, ¿sí o no? Sí, acepto. Entonces, por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede avisar a la novia y apúrese, por favor, que estoy muy... Mira, Antonio, lo bueno de todo esto es que nosotros vamos a poder lanzar una edición especial del diario ecológico acerca de todo lo que tiene que ver con los alerces. Perfecto. ¿Y cuándo puede estar lista esa edición? Bueno, mañana. O el miércoles a más tardar. Genial. Genial. Mira, a mí me gustaría escribir un resumen. Antonia. Me gustaría escribir un resumen acerca de la conferencia de prensa que dio la Corporación Horroble. Ajá. Dame un minuto. ¿Muti? ¿Quién? ¿Le pasa algo? Estoy muy preocupada, Antonia, por las consecuencias que puede traerle a tu papá todo este asunto. Bueno, él sabe perfectamente en lo que se metió y yo creo que está dispuesto a asumir las consecuencias. Eso es lo que me preocupa, que su ambición le impida ver más allá de sus narices. ¿Y se quedaría más tranquila si yo hablo con él? Ay, Kent. Te lo agradecería tanto, muchísimo te lo agradecería. Deberían habernos dicho que existía el Bosque de Alerce. Sí, se supone que somos un grupo ecológico, tenemos buena onda y todo, y ustedes fueron súper chuecos en decirnos nada. Es que nuestro padrino nos pidió que guardáramos el secreto, pues. Además que se supone que mientras menos gente supiera que existía el Bosque de Alerce, menos probabilidades tenían los depredadores de encontrarlo. Igual lo encontraron, ¿me entiendes? Bueno, ya, ya, olvidémonos de eso porque lo importante es ahora qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en grupos. Por ejemplo, el Tayo y yo vamos a ir a vigilar el Bosque de Alerce, por supuesto. Oye, ¿no? Yo también quiero ir a conocer el famoso Bosque de Alerce. Bueno, ya, si no hay problema, andá con nosotros. Oye, lo otro importante es vigilar el campamento de la forestal también. Sí, yo voy contigo, Carola. ¿Vos vosotros? Sí, ya. Bueno, entonces ustedes vigilan a los depredadores de cerca. ¿No sé que le tengo que hacer algo? Oye, tú te puedes quedar atendiendo el Centro de Información Turística y Ecológica, Andrea. Eso ya. Ya, va, Paulina, por favor. ¡Qué lea! ¿Saben? Como yo no tenía previsto hacer la ceremonia aquí, no tengo nada que ofrecerle, por lo siento. Ay, por favor. Por Dios, no se preocupe esta Natalia, por favor. Ahora que están más tranquilos, permítanme felicitarlos. Bueno, gracias, hermano. Deseo lo mejor, que sean muy felices. Muchas gracias, señora Leonor. Ahora tienen que acostumbrarse a decirme Leonor, no decir que somos cuñadas. Voy a tratar. ¿Y qué piensan hacer ahora? Bueno, yo reservé una mesa en un restaurante para que se lo hablemos juntos. Ah, pero supongo que todos ustedes nos van a acompañar, ¿no? Por favor, discúlpenme, pero después de todo este alboroto estoy agotada, muerta. No voy a ir a ninguna parte. ¿Qué es lo que pasa, Gustavo? Yo te vine a buscar. Estamos en problemas en la oficina. ¿Problemas en la oficina? ¿Qué clase de problema? No, no, nada serio, señora Leonor. Son problemas de rutina. Ah, lo único que faltaba. Creo que sería conveniente que nos fuéramos inmediatamente para allá. Ahora, sí. ¿Y usted creyera, don Ignacio, que el recurso de protección que usted piensa presentar tendrá algún resultado? Bueno, aparte de presentar nuestros temores a la CONAF y dejar que ellos actúen, lo que podemos hacer nosotros, Teo, es intentar detener a la forestal media. A su hermano, don Agustín, no le va a parecer nada de bien la idea. ¿Papá? ¿Puedo conversar contigo? Tiene que ser ahora mismo, hija, porque estamos muy ocupados. Sí. Permiso, los dejo para que conversen. Dime, ¿de qué se trata? Papá, yo sé que a lo mejor es inútil, pero quiero pedirte que por favor no peleen por el bosque con el Tío Agustín. Ay, hija, lamentablemente no te puedo prometer eso, porque el bosque es un lugar sagrado y nosotros no vamos a permitir que nadie lo destruya. ¿Pero es que ustedes no se dan cuenta de todos los problemas que le causan a la abuela con esto? Yo espero que esta vez la mamá esté de mi parte. Bueno, ¿y si no es así qué? ¿Van a volver a enfrentarse con el Tío? Lamentablemente sí, con una diferencia. La pelea ahora va a ser netamente legal, porque los alirces están protegidos. Muy bien, muchachos. Todo el mundo necesita una oportunidad y el jefe me la ha dado. Así que vamos a dejar una cosa bien en claro ahora que estoy a cargo de la faena. ¿Qué pasa, señor Toro? Nada, señor Cáscamo. Bien. Entonces vamos a hacer unas tareas que el ingeniero nos dijo que lo hicieran mientras él esté alejado del campamento. ¡Oh, buena onda! Entonces podríamos aprovechar la oportunidad para darle un buen retajo, pues cabrón. Yo creo que una cosa. Hagamos una vaca y tiramos una carnecita y hacemos un asado. Y ahora el chavo lo llama unas minitas, unos guateros con uñas. ¡Pilencio! Aquí no hay ningún carrete, compadre. Si el Guzmán era un perro, yo voy a ser un tigre. Así es que le prometo como que me llamo Jovenel Cárcamo, que al primero que se me suba por el chorro, lo acusa al ingeniero para que lo echen cascando. ¿Está claro? Bien. Ahora vas a leer las tareas que el ingeniero me encomendó. Primero, Nelson Vargas irá con la primera cuadrilla del sector B. El señor Toro se irá con la segunda cuadrilla. Al sector A. ¡Sol! ¡A mano! ¡Mar! ¡Fuente! 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 Carola. ¿Qué? ¿Sabes que yo creo que estos gallos no tienen nada que ver? ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta? ¡Más loco, Nico! No podemos perderlos de vista, pero ni un segundo. Es que, ¿sabes qué? Nosotros dos siempre estamos metidos en atado y nunca tenemos tiempo para estar los dos solos. ¿Y para qué quieres que estemos los dos solos? Porque tengo algo muy importante que decirte. O sea, algo que me estoy guardando hace tiempo, pero que no me he atrevido a decirte. Bueno, ya, en este momento estamos solos. ¿Por qué no me lo dices ahora? Hubiera preferido un lugar un poco más romántico. ¿Qué es lo que te está pasando, Nicolás? Carola. Me gustas mucho. Estoy enamorado de ti. Que me di cuenta que estoy completamente enamorado de ti. De todas las mujeres que he conocido, nunca me he enamorado tanto de alguien. Dame un besito, por favor. Ah, no. Dame un besito. No, Nico, por favor. ¿Por qué no? ¿Este crees que soy yo? ¿Una de esas minas que le dan la pasada al primer tonto que se les tiran dulces? No, por mi culo. Necesito, por favor, no me... No te atreveses, no te lo hacen, Nicolás, por acá. ¿Nunca me vas a dar una oportunidad? No sé. Lo que es ahora, quédate muy tranquilo porque tenemos que seguir vigilando a los depredadores. Diego, adelante, hombre. Que sospeza más grande toma asiento. Si me hubieras avisado que venía, yo me habría preparado para recibirte como te merece, con más tiempo. Preferí venir sin aviso, porque está pasando algo muy grave en los Robles. Ah, sí, ¿qué cosa está pasando? ¿Y qué no...? ¿Me vas a decir que no está informado? No, no tengo la menor idea. ¿Quiere no ser mentiroso, Agustín Meyer? ¿Quién? Me estoy refiriendo al bosque de Alerce. ¿Qué usted piensa explotar? Por nuestro matrimonio, Concepción. Soy tan feliz, Orlando. Tan feliz. Nunca pensé que íbamos a llegar a casarnos. Y ahora nos queda lo más complicado, mi amor. ¿Sí? Hay que hablar con el Agustín. Por favor, no pensemos en eso ahora, señora Hondurraga. El auto que me dio está listo, señor Hondurraga. Ah, muchas gracias. Concepción, ven. Te tengo que mostrar una sorpresa. ¡Viva! 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 ¿Lo quise, Orlando? Lo arrendé para nuestra luna de miel. ¿Nos vamos de luna de miel? Por supuesto. Pero, Orlando, por dios. ¿Qué? Yo tengo que volver a mi trabajo. Por favor, señora Hondurraga. Ábrale, por favor. Eso es. ¿Y dónde piensa llevarme el señor? Donde nos lleve la vida. Ay, hola. Señorita Natalia, menos mal que llegó. Ay, ¿qué pasa? El ingeniero Valenzuela está discutiendo con don Agustín y parece que la cosa es seria. ¿Y cuándo llegó Diego Valenzuela? Hace rato, pero desde que llegó es que están gritoneando, ella es en la oficina. Ay, no sea exagerada, por favor. ¿Ve? ¿No le dije yo? ¡Yo tengo claro! ¡Ingeniero, señor! Natalia, Gustavo, sáqueme a este tipo de la oficina. No, hasta que no me aclare unas cuantas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilicémonos, por favor, Diego. Yo estoy tranquilo. ¿Qué pasa aquí, Agustín? Natalia, este tipo vino a agredirme gratuitamente. Yo no he dicho nada que no sea cierto, a diferencia de este señor. ¿Ve? Me está llamando mentiroso. Agustín, tratemos de tranquilizarnos y conversar como persona civilizada. Yo no quiero seguir hablando con este caballero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no quiere que se sepa que él quiere explotar el bosque de Alerce en forma ilegal. ¿Qué pasa con los Alerce, hombre? Encontré al capataz de la forestal Meyer haciendo mediciones en el bosque de Alerce. A expresas órdenes de este señor. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene? Es una inversión de la familia Meyer que estamos estudiando a futuro. ¿Por qué nunca me dijeron nada? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me dijeron que está a cargo ahí en los robles? Tratamos de ubicarte, doy fe de eso. Ah, claro. Y por mientras se me dijeron a mis espaldas. En absoluto secreto. Bonito. ¿Yaneth? ¿Sí, señora? Linda. Venga, le quiero pedir su opinión. ¿Qué piensa de este vestido? Eh... bonito. Pero... ¿Yo qué usted me pondría? ¿Otra cosa? Pero linda, este vestido es precioso. Lo compré en Buenos Aires. Me costó un ojo en la cara, linda. Súper buena tela. Bueno, caro le habrá salido, señora. Pero le falta como... Así como... Como picardía, así. Ay, es que me quiere decirle. No lo entiendo. Ay, señora. Le falta esa cosa así como... Como picarona de la mujer chilena, po. ¿Usted nunca ha bailado hueca? Ay, no. Qué atroz. Nunca hagan más. Ay, señora. Se trata así como de... Como de picanear al hombre. Así como... Como la gallina, así. Sí, cuando picanea el gallo. Ay, qué tan graciosa, Janet. Ya, no diga más barbaridades, linda. Ay, pero señora, dígame una cosa. ¿Usted quiere dejar loquito al Alonso, sí o no? Janet, yo soy una mujer decente, linda. Ya, pues señora, si las niñitas no están, usted puede sincerarse conmigo. ¿Quiere tener una noche de película con el Alonso? Ay, yo quiero que sea lo que tiene que ser. Y punto. Ya, pues entonces póngase algo más tirado para la punta. Sí, ¿ah? Oiga, y si él piensa que soy una fresca... una desbocada, una perdida. Ay, señora, si todo resulta bien, él va a pensar que usted es la mujer más maravillosa del mundo. Gracias. Hola. Hola. Llegamos. Oye, ¿qué les pasó que se demoraron tanto? Es que estuvimos vigilando a los depredadores hasta que se fueron a arreglar una cerca. Bueno, ¿y supieron algo del bosque de Alerce? No, no supimos nada. Pero los leñadores estaban bien complicados porque había uno que los estuvo retando toda la tarde. Sí, uno de esos picantes que nos molestan siempre. Ojalá que esos tontos se maten a golpe. Oye, ¿y ustedes cómo les fue con el bosque? Mira, la verdad que aparte los famosos de Alerce no vivimos a nadie más. Ajá. ¿Y cómo es ese bosque de Alerce? Es maravilloso. Es la cosa más linda que hay sobre la tierra. Es una cosa exagerada, yo por Dios. Mira, la verdad, para hacerte bien franca, el bosque es común y corriente, lleno de 10 árboles, lleno de 2 flores. Y poco sensible eres, Alejandra, por Dios. Perdóname, es precioso ese bosque. Precioso. Oye, a mí me gustaría que la Carola y yo fuéramos a vigilar el bosque la próxima vez. Oye, ¿qué es mi, Alejandra? Si hubiera por asiento con la Carola, ¿unque no te parte? Ay, Alejandra, ¿tú encuentras? Sí. Oye, yo también lo he notado. Aparte, el Nico ya no cargo sea nadie más que no sea la Carola. ¿No te estará regenerando, Nicolás? No, 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 no. No, 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 no. La única persona que puede hacerse cargo de ese proyecto eres tú. No, podrían haberme informado antes de comenzar los trabajos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y entiendo que estés enojado con Agustín, Diego, por no haberte informado de este proyecto, pero estoy segura que se trata de un simple malentendido. Sí, yo no creo. Es más, estoy seguro que lo hizo a propósito. Por Dios, ¿y por qué habría de hacer una cosa así? Porque es un sinvergüenza, Natalia. Porque sabe perfectamente que yo no aceptaría la tal ilegal del bosque. Yo tampoco lo aceptaría, Diego, por ningún motivo. Lo que nosotros queremos hacer es explotar a Lerces muertos. Yo confío en ti, pero ¿quién te dice que él no va a cortar los árboles vivos? Bueno, tú eres la garantía para que las cosas se hagan bien. A ver, ¿de qué estás hablando? Diego, escúchame. Mi condición para desarrollar este proyecto es que tú y nadie más que tú se haga cargo de los trabajos. Por favor, piénselo. Ay, Nacho, por favor, no puede estar hablando en serio. No, sí, mamá, yo sé que es un poco difícil de creerlo, pero el bosque existe y está en la hacienda. Discúlpeme, Nachito, pero hoy he tenido un día demasiado agitado para que me haga ese tipo de broma. Mamá, usted sabe que yo no haría bromas con una cosa así. Pero es increíble, Nacho. ¿Y por qué no me había contado antes? Bueno, yo traté de mantener el secreto para evitar conflictos mayores, pero... Bueno, el hecho es que ahora Agustín ya está al tanto de su existencia y, por supuesto, va a tratar de talar el bosque. Su hermano tiene que estar loco si cree que va a ser una cosa así. Me alegro que piense así, mamá. En todo caso, yo voy a hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. ¿Puedo contar con usted? ¿Papá? Sí. Necesito hablar con usted. Si vas a insistir en que yo renuncie al negocio del bosque de Aldersen, estás perdiendo tu tiempo. Si vine a hablarle es porque no quiero que salga perjudicado en todo esto. Yo sé cuidarme muy bien. Ni siquiera le importa que la corporación esté pensando en demandarlo por cortarlos al ERC. No me importa. Me está hablando en serio. Espero que no tenga que arrepentirse de esto. Yo nunca me arrepiento de nada. Estuve conversando con Diego y le pedí, por favor, que hablara contigo una vez más. Ya. Está bonito. Diego, la intención de la familia y las empresas Meyer ha sido siempre y será que tú sigas a cargo de los trabajos. Exacto. Diego, la idea nuestra es que el proyecto ALERC se quede bajo tu directa responsabilidad. ¿Qué dices? Te estamos dando toda la garantía. ¿Qué es la tránsula de...? Agustín. Yo me cansé de participar en sus sucios negocios. ¿Qué estás diciendo? Que no creo en sus intenciones. No escuchás, Natalia. Mira... Diego, ya hablamos sobre eso. Natalia, lo siento, pero esto no tiene nada que ver contigo. Escúcheme bien. Yo no voy a permitir la tal ilegal del bosque de ALERC. Y sé muy bien que esa es su intención. ¿Te volviste loco? ¿Tienes idea con quién estás hablando? Yo me cansé de participar en sus sucios negocios, Agustín Meyer. Renuncio definitivamente a la forestal. Entonces, ¡álgate de mi oficina! Si usted insiste en talar el bosque de ALERC, yo me voy a transformar en su peor enemigo. ¿Cómo se te atreve? ¿Cómo se te ocurra? ¡Dame la sala de mi propia oficina! No se te ocurra tocar uno de esos árboles o se va a arrepentir. ¿Tú te vas a arrepentir? Sí, no. Tranquilo. Seguramente. ¡Te lo juro! ¡Déjame a mí! ¡Diego! ¡Diego, por favor! No, Natalia, no tenemos nada más que hablar. Ya renuncié a la forestal. Pero piensa en lo que conversamos. No puedes irte de la forestal, pues, Diego. Lo siento por ti, Natalia. Pero entiende, ya me cansé que me pasen a llevar y que no tomen en cuenta mi opinión. Eso. Mira, y si de mí depende, ese proyecto nunca se va a realizar. Diego, dime por lo menos que lo vas a pensar. Por favor. No, imposible, Natalia. A partir de este momento, la forestal Meyer y yo estamos en bandos contrarios. Diego. Diego, por favor, escúchame. ¡Vuelvelo, suéntenme abajo! Mira, Antonia, escucha este titular. Los Robles defiende su bosque de alerce de los depredadores. Me parece un poco largo. ¿Largo? Sí. A ver. Sí, tienes razón, pero mira. Así puede quedar. Los Robles defiende su bosque de alerce. Perfecto. Sí, mamá. Oye, Adela, ¿y tú crees que la decisión puede estar lista hoy día? Ay, ojalá, Antonia. ¿Sabes lo que pasa? Que imprimir es lo que demora un poquitito. Es que es importante que la gente sepa más tardar mañana lo que pretende hacer la forestal con el bosque de alerce. Listo. Ahí está. Oye, Antonia. ¿Qué? ¿Tú has pensado lo que va a decir tu papá cuando lea este reportaje? ¿Qué? ¿Sí? Me duele mucho. Pero yo no voy a permitir que esto ya lo que más quiero. Ya, sigamos. Gracias. Hasta la próxima. Listo. Ay, mía, ¿y ustedes qué están haciendo tan concentradas? Una edición especial de la voz del bosque, mamá. Ay, ¿la puedo ver? Permiso. Pero, Antonia, ¿y tú qué te pasa? Estás acusando a tu propio padre. No te da lo que pasa. ¿Cómo que no? Aquí dice clarito que Mariano está involucrado en la cosa de los alerces, ¿sí o no? Por chocón. Espantoso. ¿Pero quién se ha creído que es? ¡Ese Diego Valenzuela! Que me... Que Diego es un profesional y tú lo sabes. Agustín, yo creo que vamos a tener que manejar mucho mejor esta situación, por favor. Natalia. ¿Qué? ¿Tú lo escuchaste? Diego renunció. Vamos a tener que buscar a otra persona para que se haga cargo ahí. No, no, no. Eso es prematuro. Perdóname. Voy a tener que hablar con la mamá. Trato de ubicarla. Pero se desapareció. Se la trago en la tierra. Tengo que evitar a toda costa que se ponga en contacto nuevamente con Ignacio para estar en contra de mí. Sí, Agustín, pero yo creo que en esta oportunidad no creo que sea conveniente comenzar un nuevo enfrentamiento con tu hermanito. No, pues. Tú no te preocupes. Cuando vaya a los Robles me voy a encargar de no enfrentarme con ese payaso. Vas a dejar a los Robles. Por supuesto que sí, tú me vas a acompañar. No, no, imposible. Yo tengo muchas cosas que hacer acá. Natalia. Te necesito más que nunca. Tienes que ir conmigo a los Robles para apoyarme, como siempre. Sí, Carlos. Recibí tu fax. Aquí lo tengo. Muchas gracias. Bueno, desde luego que vamos a hacer todo lo posible por impedir que el bosque de alerce sea explotado. Desde luego que sí. Bueno, puedes venir a la hacienda cuando quieras. Tú, desde luego. Tú y toda la organización. Pero claro que sí. Los estamos esperando. Qué bien. Bueno. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Y tú piensas invitar a toda esa gente a la casa? Pero es que no es una gente cualquiera, Gabriela. Es una organización internacional que nos va a ayudar a apoyar. ¿La defensa del bosque de alerce? Claro. Y es justo lo que necesitamos en este minuto en la casa. Visita. Pero mira, es increíble la cantidad de fax que hemos recibido. Mira, ¿quieres verlos? No. No me interesa. Lo único que me interesa es que dejes de pelear contra todo lo que se le ocurra hacer a mi tío Agustín. Si mal no recuerdo, Gabriela. Yo ya te expliqué la importancia de este asunto. Pero a ti no te importa lo que pueda pasar. Me importa mucho, Gabriela. Por eso es que precisamente estoy tratando de reclutar a la mayor cantidad de gente posible para detener a Agustín. Pero es que yo no puedo creer que tú hables así de tu hermano. Sobre todo después de todo lo que ha pasado. Yo no puedo creer, Gabriela, que tú todavía no puedas entender la importancia de este asunto. En esta publicación que se llama Defensores del Bosque, ustedes pueden encontrar mayor información. Si leen este folleto, se van a dar cuenta por qué es tan importante defender el bosque alerse. Díganme una cosa. ¿Es verdad que los de la forestal quieren talar el bosque nuevo que encontraron? Parece que sí. Estamos tratando de evitar eso. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotras, Teo? Tiene que ver con todos nosotros, pues, señor Isabel. Tiene que ver con usted, con Janet, conmigo. El Bosque de Alerse es un patrimonio de la humanidad, ¿entiendes? Y además que está aquí en los Robles. Don Ignacio dijo que usted tenía muy buen corazón y que iba a entender perfectamente nuestra posición. Ay, el loco Meyer dijo eso. Sí. Por eso he venido a invitarlas para que se unan en la lucha. Yo me uniría feliz al tiro. A ver, momentito, linda. ¿No pretenderás que salgamos a la calle a gritar y a tirar piedras como un grupito violentista, no? No, pues, señor Isabel, si hay muchas otras formas de colaborar. ¿Cómo cuál? A ver. Si ustedes se unen en la corporación, nos pueden ayudar a hacer los panfletos, pueden hablar con las personas para crearles conciencia. Sí, señor, yo encuentro que es una estupenda idea porque así nosotros le podemos dar la pelea a los de la forestal. Ay, disculpe, Teo, pero fíjese que yo siempre he estado en contra de la violencia, venga de donde venga. No, pues, señor Isabel, si la corporación es un grupo pacifista. Lo único que estamos haciendo es hablar con las personas, con la gente del pueblo, para crear una mayor conciencia, eso es todo. Pero es que yo soy apolítica, Teo. Siempre me he mantenido al margen de todo, ¿me entiende? ¿Y usted, Janet? ¿Se va a unir a la corporación? Sí. Bueno, siempre y cuando la señora me dé permiso. ¿Y si yo le doy permiso, Teo, usted no me la va a subvertir? No, pues, de ninguna manera, señor Isabel. Bueno, entonces le doy permiso, linda. Ay, muchas gracias, señora. Le juro por santa gemita que no me van a subvertir. Teo, me esperaría un momentito y me voy a cambiar de ropa para unirme a la lucha. A ver, mi hijita, ¿qué significa esto? ¿Qué vas a renunciar? Ay, Anita, por Dios, tú no puedes dejar tu trabajo así de la noche de mañana, mi hijita. Ya les expliqué que ahora más que nunca necesito tiempo para mi grupo ecológico. Grupo ecológico, ¿no será un grupo terrorista, mejor dicho? ¿Ah? Echonistas juveniles. Mamita, entiendo algo. Lanita y yo necesitamos tiempo para nuestro grupo ecológico. No me digas, Carolina, que tú también piensas renunciar. Sí, mamá. Pero, 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 está en el colmo, niñita, por Dios. Bueno, lo siento, pero ya tomamos la decisión. Oye, Anita, es que tú has sido última de, última de irresponsable. Sí, tú. Vienes tarde, Madi, nunca a trabajar y un día decides renunciar. Claro. Señora Digna, perdóname, pero la Carola y yo necesitamos y debemos defender al Bosque de Alerse, que es para nosotros mucho más importante que estés perdiendo tiempo haciéndole cachirulo a las, a las señoras que no tienen nada más que hacer. Oye, pero, Caravita. Carola, Carola. Ay, Digna, tú, tú, tú me puedes explicar qué está volando en este pueblo. Se están muriendo todos locos. Sí, Agustín, su hermano habló conmigo. Y apuesto que trató de ponerla en mi contra, ¿cierto? No, Pucho, su hermano no costumbra hacer algo así. No trate de defenderlo, mamá. Cortar alerces está prohibido y usted lo sabe. Mamá, yo quiero que usted me entienda de una vez por todas. Esos alerces están absolutamente muertos y todo se va a hacer en forma legal. Aún así yo no estoy dispuesta a correr... Mamá, escúcheme, yo no tengo otra alternativa. Ahora, lo único que nos falta es conseguir la autorización para comenzar a talar. Es que a usted no le importa nada lo que yo piense al respecto. Mamá, me importa. Y mucho. La forestal está pasando por un muy mal momento. Y eso es lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer, cueste a quien le cueste. Mi amor, ¿por qué no cambia esa carita, tesoro? Usted sabe que me carga viajar a los Rowlet. Bueno, a lo mejor este viaje te sirve para terminar de convencerte de que el proyecto del bosque de alerces es lo que más nos combina a todos. Sin digo, las cosas van a ser bien difíciles que quiere que le diga, oiga. Yo no sé por qué le das tanta importancia a ese tipo. Si no es eso, es que me daba confianza, Diego. A mí me daba confianza. Bueno, pero es porque tú no conoces a otros ingenieros, nada más. Por el momento, lo único que a mí me importa es que las cosas no se compliquen, ¿sabes? Bueno, eso depende de Ignacio Meyer y su gente. No. A mí el que me preocupa es Agustín, fíjense. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te preocupa tanto? Porque con lo obsesionado que está sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de talar ese bosque, pues. Y cuando digo cualquier cosa, usted sabe a lo que me refiero, ¿ah? Digamos que la hostería también en nuestra casa y la hostería... Mariana, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. ¿Sí? Señor Eduardo López, el abogado con quien he estado en conversaciones para ver si él puede ayudarnos a solucionar nuestros asuntos. Tanto gusto, señor Sandoval. Te tomaste este asunto muy en serio, Elga. Mariano, yo he estado, como te decía, conversando y consultando al señor López para que todo esto se lleve adelante en la mejor forma posible, Mariano. Es así como debe ser, ¿no es cierto? Usted no se meta. Mariano, el señor López es un profesional. ¿Quién te dijo que yo estoy dispuesto a darte la separación? Disculpe, señor López, lo siento mucho. No se preocupe, señora. La entiendo perfectamente. Váyase de aquí. Si no quiere que yo lo saque a patadas. Muchas gracias. Ah, chiquillo, pero ahora el Forestalmeyer sí que se va a pique. No se preocupe, mis queridas colaboradoras. Todo está bajo control. Ay, si es porque la señorita Natalia estaba presente, si no es por eso don Diego es capaz de pegarle un puñete a don Agustín. Por eso no lo despedí. Por insolente. Ay, ma, decime la señorita Concepción que se hizo humo en un dos por tres. Si la señorita Concepción está faltando a la regla de oro la empresa Meyer también será despedida. No hable, le cera, Juanito. ¿Quiere? Ni puro. Oiga, se apuro no suyo, Juanito. ¿Usted cree que no lo vimos sacándolo de la oficina de don Agustín? ¿Y cuál es el problema si total los altos ejecutivos están en los Robles, ah? Sí, pero no por eso nos vamos a aprovechar del pánico, juez. Oye, ¿y si voy a buscar una radio de cassette que tengo en el Indianápolis y así armamos una fiesta? Ay, Juanito, ¿cómo se le ocurre que vamos a andar armando fiestas con todo lo que está pasando? Mire, aquí la única que se pone la fiesta es la señorita Concepción. Y vaya a saber uno donde diablo está. ¿Qué le pasa, mi amor? No estoy preocupada. ¿No está contenta con nuestra luna de miel? Sí, estoy contenta. ¿Ah? Pero ¿sabe qué pasa? Que estoy pensando en qué va a pasar después de este arrebato, ¿no? ¿Qué piensa que voy a dejar de quererla? No, no, no sé eso, pero es que estoy pensando en la forestal media. No sé, tal vez yo tendría que avisar. No, no, no. Déjese de la forestal media. Olguéese de eso por algunos días. ¿Por algunos días? Sí, pues estamos en luna de miel. Sí, ¿o no? Sí, pero... ¿Qué va a decirme de Agustín? Mira, las cosas van a ser muy distintas ahora, Concepción. Agustín Meyer va a tener que tratar a la señora de Hondurraga con mucho más respeto. Ah, no, no, no se preocupe. Para mí todo esto suena tan raro. Ahora usted es la tía de Agustín Meyer. Y supongo que Agustín no va a llamarle la atención a su tía, ¿no? Ya, ya. Y levante ese ánimo que nos queda un viaje muy largo por delante. Y no puede echarlo a perder la forestal media, ¿no? ¿Dónde piensa llevarme usted? Al mar. Donde se encienden todas las pasiones. Pero por lo menos escuchen lo que tenemos que decir. No, no, no. Ustedes no nos pretendan hacernos cambiar a nosotros la opinión que nosotros tenemos acerca de la defensa de los alerses. Ustedes deberían integrarse de una vez por todas a la corporación. Pero, ¿tú estás loco? Oye, si nosotros vamos a defender a la forestal para siempre. Por supuesto. Ah, sí, ¿eh? Entonces no pretendas convencernos a nosotros que abandonemos la lucha. Oye, Humberto, te lo pido, por favor. No te metas en líos, querido. Y no, no, no se dan cuenta que ustedes pueden ser los más perjudicados, ¿ah? Pero peor sería quedarse de brazos cruzados esperando que esa gente destruya lo que tanto le costó crear a la naturaleza. Pero, Dios mío santo, Raquel, ¿te das cuenta? Este par están hablando igual que la niñita Solari. Y lo único que falta ahora es que los muy perlas se integren al grupo ecológico de los chiquillos, ¿ah? No sería valer esos chiquillos son una hija. Mariano, fuiste demasiado grosero con el abogado. Haber contratado un abogado, Helga. Pero, Mariano, lo único que quería ese profesional es ayudarnos a resolver en la mejor forma posible nuestros asuntos. Pero traer un abogado acá, Helga. Mariano, no hagas las cosas más difíciles de lo que son. Aquí la única persona que está haciendo las cosas más difíciles eres tú. Ya te lo dije. yo nunca me voy a separar de ti, Helga. Lamentablemente, Mariano, yo estoy decidida a hacerlo. Ah, sí. Pero si no tiene sentido que sigamos juntos, ¿no te das cuenta de eso? si tiene sentido. Porque yo te quiero. Ah, y a Raquel también la quieres. Eso ya se terminó. Por favor, no me des ninguna explicación acerca de tu vida privada. No me interesa. Helga. Tú puedes contratar a todos los abogados del mundo. pero te lo dije, nunca te voy a dar la separación para que tú vayas a lanzarte a los brazos de Ignacio Meyer. Me alegro que hayas estado y conmigo los robles, Natalia. ¿Tenía alternativa? A mí me gusta tenerte a mi lado como siempre. Sí, yo voy a hacer todo lo posible para que las cosas se hagan en orden, Agustín. No entiendo tus temores, no quiero que se vuelvan a cometer los mismos excesos, pues, no voy a enfrentarme con Ignacio si eso es lo que tú temas. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la situación en terreno, ¿me entiendes? Evaluarla para que si lo tenemos todo claro. Pero yo no, fíjate. Natalia, tenemos un bosque de alerses esperando ser explotados. Bueno, como sea, Agustín, yo quiero estar segura de que ese proyecto es conveniente para la forestal. Está bien, será como tú quieras. ¿Tienes todo listo para viajar? Sí, mamá va a salir. Viajó a los Robles. ¿Cómo hay que...? ¿Va a viajar con nosotros? Sí, necesito estar ahí porque no voy a permitir que nuevamente comiencen los problemas entre mis hijos. Diga, no a la mala. Amigos de los Robles, defendamos el bosque de alerses. No permitan que los depredadores de la forestal de ayer arrasen con ellos. Únanse a la Corporación Los Robles. El bosque se los va a agradecer a mí. Únanse a la Corporación Los Robles. Hola, chiquillo. ¿Cómo va la lucha? Bien. Oye, Necita, ¿tú también te la vas a jugar para defender el bosque de Alexia? Sí, es que yo me uní a la Corporación, entonces ahora somos del mismo bando. ¡Ay, qué bueno! Oye, qué bueno que la mamá te dé permiso, Jenny. Es que el tema me ayudó a convencerla. Increíble. La mamá cree que la Corporación es como una célula ultra terrorista. La serie Isabel fue muy comprensiva. Oye, ¿ustedes podrían ayudarnos en la labor de discusión? Sí. ¿Ah? ¿Qué les parece si con Johnnycita vamos al pueblo, repartimos volante y le explicamos a la gente qué pasa? Me parece excelente, Teo. Aquí tienen material para que puedan repartir. ¿Partir? ¿Ya no? ¿Y los dos solo? Ya, ya. A ver, ya. Mira, Karen, imagínate. Amigos de los dobles, no a la bala. Tenemos que repartir los dos que un gran posible de la chica. Todavía no puedo creer que Mariano haya sido capaz de hacer una cosa así. Lamentablemente es así, Padre Felipe. Mariano mantiene hace muchísimo tiempo una relación con la mujer de acá, de los Robles. ¿Tú la conoces? Sí, padre. La verdad es que es que yo lo único que deseo, padre, es que Mariano se vaya de la casa. ¿Sí? Yo no puedo vivir bajo el mismo techo con alguien que me... que me engaña, que me miente. Jelga, yo entiendo perfectamente que tú... tú estás sufriendo mucho, pero también yo creo que... que existen otras soluciones, otros caminos, y yo... y yo estoy aquí para ayudarte a encontrar esa solución. De verdad, como un amigo. Muchas gracias, padre. Jelga, yo voy a hacer todo lo posible por revertir tu decisión. Padre, no creo que sea posible porque... es que Mariano está muy violento. Ay, Jelga, Jelga, yo creo que recemos. ¿Ya? ¿Qué te parece todo esto, Cristóbal? La verdad es que me parece increíble que haya tanta gente interesada en lo que está pasando en los robles. Pero es que no solo hemos recibido apoyo del extranjero, hombre, mira, aquí hay muchísima gente en Chile que también se interesa en colaborar con nosotros. Bueno, si con todo esto no logramos detener a su hermano, la verdad es que no sé qué más podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Luchar hasta el final, hombre, luchar hasta que ya no nos queden más fuerzas para hacerlo. Estoy muy contento de que sea usted él que esté a la cabeza de todo esto. Aquí todos somos importantes, Cristóbal. No lo olvides, todos. Bueno, don Ignacio, me voy. Cualquier cosa que necesite, llámeme. Espérate que yo quiero conversar contigo algo muy serio. ¿Qué cosa? Se trata de la Gabriela. Ah. Es que yo estoy muy preocupado por mi hija. Mire, don Ignacio, a mí me habría gustado hablar con usted, pero no tuve que ir a Santiago para evitar que la Gabriela se fuera de Chile. Bueno, quiero hacerte una pregunta que me la conteste bien, sinceramente, Cristóbal. ¿Tú realmente crees que el hijo que está esperando la Gabriela es tuyo? Sí, la verdad es que sí. Porque ella es segura que es de Diego. Bueno, yo no estoy totalmente seguro, pero... Mire, don Ignacio, para mí fue muy importante lo que pasó con la Gabriela. Y... Bueno, aunque nunca me plantee la idea de ser padre, la verdad es que me gustaría mucho que ese hijo para mí. Gustavo. ¡Sara! ¡Qué sorpresa! Hola. Hola. Te vine a ver a la freestad, pero me dijeron que no estabas. Ah, ¿y estabas hace mucho rato aquí? No, no importa. Me valió la pena la espera. Sí. ¿Tienes un tiempo? ¿Para quién? Para mí. Cristóbal. Espera. ¿Qué pasa? Perdona, pero no pude evitar escuchar una conversación que tuviste con mi papá. Ah, no sabía que ahora te gustaba escuchar conversaciones detrás de la puerta. ¿Es verdad lo que le dijiste? ¿Qué cosa? Eso que lo que hubo entre nosotros fue importante para ti. No, fue mentira. No me gusta que hablen a mi espalda. A ver, ¿de qué tienes mirado, Gabriela? ¿Ah? ¿De admitir que lo que hubo entre nosotros para ti también fue importante? Para mí no tuvo ninguna importancia. Todas las noches recorres mi cuerpo con tu cariño en el cielo que llenas la vida con tus fantasías No hemos terminado de hablar, Cristóbal. Chau. ¿Tú quieres que yo renuncie a la posibilidad de ser un hombre rico? ¿Cómo se te ocurre, Raquel? Pero, hombre, por Dios, si tienes todo el pueblo en tu contra. ¿Y tú crees que a mí me importa eso? Pero es que, escúchame, tú tienes suficiente dinero, ¿ya? No necesitas más. Te olvidas de todo y nos vamos juntos de aquí. ¿Qué te parece? ¿De verdad? ¿Tú te irías conmigo? Mariana, yo sería capaz de dejarlo todo por estar contigo. Ya. Pero primero tengo que terminar el asunto del bosque de Alersa. Ay, pero, hombre, por Dios, y si todo termina mal y tú terminas en la cárcel. Ay, no digas tontería. Pero si eso es lo que está diciendo la gente del pueblo, entiende que todos los que estén involucrados en este negocio van a terminar mal. Pero yo sé hacer muy bien mis cosas. Bueno, está bien, Mariano, pero yo te advierto desde ya que la Antonia está preparando una edición del diario de la corporación donde te acusa a ti directamente de estar involucrado y en el negocio de los Alersa. La Antonia. No pensé que volvería a verte. Yo tampoco. Pero tenía algo que decirte. ¿Ah, sí? No sé cómo empezar, Gustavo. Por favor, no creo que sea tan grave, ¿no? Es que... en realidad no me debería estar pasando, pero... te he echado mucho de menos. En realidad, demasiado. Es que me acostumbré a verte, a estar contigo. Pero tú sabes que no puede ser. Sí, 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 pero ¿qué querés que haga? Si no lo puedo evitar. La verdad, la verdad que no sé qué decirte, Salad. No digas nada. ¿Cómo está Natalia? Supongo que bien. ¿Cómo no están juntos? No, ya tuve que hacer un viaje a los Robles por un asunto de trabajo. ¿Estás sola? Momentáneamente. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos y nos vemos en la noche? ¿Cómo le fue Janet? Súper bien. Sabe que la señora era bien simpática y quedó tan embalada que quiere ir mañana misma a inscribirse. Lo que es a mí ni una casa me echaron los perros. Ay, ¿en serio? Parecía que los dueños eran de la forestal. Tuve que saltarle una reja para que no me mordieran. Ay, qué gente más inconsciente. ¿No saben que estamos luchando por una buena causa? Es que no toda la gente tiene el corazón que tiene usted, pues Janet. Oiga, ¿qué nadie está hablando del corazón? Lo que pasa, Janet, perdóneme, pero es que cuando estoy con usted no puedo dejar de ser romántico. Mire, Doroteo, yo todavía estoy bien sentida con usted y si vine a acompañarlos es solo para salvarlos a Lercy, por nada más. ¿Sigamos? Chiquilla, llegaron. No. Aquí están. Los últimos ejemplares. Oh, te pasaste. ¿Sabes lo que pasa? Que Mateo fue a hablar con el dueño de la imprenta, ¿cierto, mi amor? Gracias, Mateo. Lo que pasa es que el caballero está a favor de la protección del bosque y se puso y lo obtuvo a tiempo y listo. Eso es. El único problema es que yo creo que es muy tarde para ir a repartirlos ahora. Sí. Pero, ¿podemos repartirlos mañana a primera hora? Sí. Y podríamos llevar unos ejemplares a lavar casas. Sería bueno. Mira, yo creo que Mateo y yo tenemos que ir en el furgón a las casas que quedan lejos del pueblo. Claro. Eso. Sí. Oye, ¿y piensan dejarlo aquí? Sí. Sí, sí, yo creo que no hay ningún problema. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasa? Me acabo de enterar de un asunto muy delicado. ¿Qué pasó, Mariano? La Corporación Los Robles está preparando un número especial del pasquín que ellos tienen y nos van a denunciar a usted y a mí de querer talar el bosque de alerses sin autorización legal. Yo sabía que estamos como las reverendas por Mariano. Yo le dije. Hay que evitar que esa porquería salga de la circulación. Pero primero hay que saber dónde lo tiene. Es la brisa del sur. Yo tengo un plan que no puede fallar. oye, ¿qué es la brisa del sur? Oye, estuvo movida la pega hoy día, ¿eh? El rafting de los alerses me tiene en chata. Gracias. ¿Has tenido una cara de cansado, viejo? Y no es solo cansancio, estoy preocupado también. ¿Por la Gabriela? Sí, es que todo ese asunto me tiene como confundido. Hay algo que yo no entiendo. Si ella te dice que el hijo es de Diego Valenzuela, ¿para qué seguir enrollándome entonces? Si no es tan simple no enrollarse, no es tan fácil. Bueno, ¿y dónde está el gallito que decía que no había que tener problemas con las mujeres? Ese gallito se está convirtiendo en un hombre problemado. Hay cambiado harto. Pero antes me decían que yo me tenía que relajar. Y ahí está, y todo urgido. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no me puedo sacar a la Gabriela a la cabeza. ¿Te interesa? Sí. Más de lo que yo pensaba. ¿Te puedo decir algo personal? Sí, por supuesto, para eso somos amigos. Estoy enamorado. La manza novedad, pero si tú estás enamorado de todas las minas de los robles, pues niña. No, Tayo, Tayo, esto es en serio. Bueno, qué bueno, felicidades, pues ¿cuál es el problema? El problema es que que la mina es la Carola. ¿Qué? ¿La Carola? La Carola, la Carola, mi hermanita. ¿Sí? ¿Te volviste loco? No, si es en serio, es un amor verdadero, un amor sincero, compadre. ¿Un amor sincero es que le vaya a pedir pololeo? Sí. No te creo. Sí, me las voy a jugar todas, compadre. Estoy completamente enamorado. No, te volviste loco. No, si es verdad, mira, mira, paso todo el día pensando en ella. Lo único que hago es escribir su nombre en todas partes. Ya ni siquiera miro mi revista de gordita. No, no. Eso sí es grave. Es muy grave. Estoy igual que tú, parezco Gil. Estoy enamorado. Bueno, lo que tienes que hacer es simplemente ir y decírselo. Sí, ya se lo dije, pero no me cree. Dice que son puras tonteras. Bueno, ¿y cómo quieres que te crea? Si hasta en Villarrica saben que tú eres el más califa de la zona. Mira, Tayo, me voy a regenerar, compadre. Te aseguro que lo que siento es amor, amor de verdad. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Qué? Mira, es muy sencillo. ¿Te acuerdas que yo te ayudé con la Anita? Sí. Bueno, yo quiero que tú me ayudes a conquistar a la Carola. Oye, qué excelente, ¿ah? Hoy día fue más gente que nunca la va a dar casa. Sí, y además que a la Yanel les fue súper bien informando puerta a puerta con el Teo. Oye, ¿y ellos dos no serán pololo? No, a mí la Yanet me dijo que no quería tener nada que ver con el Teo. Qué pena, pero qué feo. Chiquilla, a propósito, es que yo tengo que contarles algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, entre nosotras, sí. Lo que pasa es que el Nico me dijo que yo le gusto. ¡Galda! La novedad, yo ya lo sabía. ¿A ver? ¿En serio? Bueno, igual tenés que tener mucho ojo con el Nico porque ese gallo cuando crezca, si es que crece, va a ser infinitamente más fresco que mi ex, Cristóbal, tú sabes. Sí, lo raro es que él me dijo que era en serio. Bueno, no sé, a lo mejor es cierto porque últimamente el Nico ha estado bastante piola. Sí, ¿verdad? Sí, pero ¿a ti te gusta, Carola? Bueno, igual algo pasa. Ay, pues Carola, entonces tienes que probar, pues. Tú crees, Anita. Mira, nosotras dos te vamos a ayudar para que tú salga de la boda, Carola. ¡Viejo! Hola, Toria. Te estaba esperando, ¿cómo te fue? Al primero me da un beso. ¿De verdad me estabas esperando? Sí. ¿Cómo te fue la forestal? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron todo? Renuncie, renuncie a la forestal media. ¡Acola! 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 El amor llenando de ternura esta tierra bajo el sol, escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color.